Me apoyaste, te apoyé ahí cuando estaba cantando. Gasta, te pongo falsa, gasta en grito de todo. Mariana, falsa. Mariana, no sé. Estaba rica, me gustó. Es gracias. Uno, dos, tres. Para nunca haber hecho torta, muy buena. Por ahí le faltaba un poquito a lo de arriba, pero el sabor importante estaba así. Like. Like. ¿Te faltaron dos pisos más? No, ¿para dónde? No, no me disgustas porque yo califico. ¿Dónde dice 12 pisos? Te faltaron dos pisos más. Y te faltó, te faltó consistencia. Pero como va a ser, como va a ser tu anteúltima escena, te doy esto. Gracias, acepto tu crítica. El personaje sigue, no, no paga. Sí, no paga. El personaje, el Matías quedó. Es Polino, es Polino. Después vas a tener tu momento. Califica, por favor. Sigue el personaje. Mariana. Seguro, Mati, dale. Che, no, la presentación, Romy, parece que la han traído un canguro desde Luján. Parece que la traje como un canguro de Luján a la tira de la torta. La presentación, digo, de terror, de terror. La hoja, estaban durísimas. No, era verdad, Romy. Estaban durísimas, ¿no? Crocante, crocante. No, crocante. Crocante, tonto, y este con un sable, medio que zafa. Dure cuando no zafo. Nada, y el merengue, no sé, fue un grueso que le hiciste el merengue y se fue derritiendo. Pero, pero bien, yo te digo, la voy a seguir comiendo. Bueno, un esfuerzo, pero a veces hay cómica, así que, me gusta. Gracias. Me gusta, me gusta, me gusta. Al igual que el señor acá, el licenciado, valoro mucho el esfuerzo y de gusto, estaba muy rica. La presentación, medio pelo, pero vamos para adelante. Medio, medio, medio pendejo, no llega pelo, Romy. Señores, quien va a hablar ahora es un especialista, un catador, y con lo referente. Y con lo referente. De la alfajor de... De la alfajor de... A ver. ¿Por dónde empiezo? No, es verdad todo lo que han dicho. El merengue, para mí, no era el correcto. Falta consistencia. Las hojas estaban, no sé si les ha dado un toque más, estaban más duras de lo que suelen ser. Es una hoja de julio, dura, cerca, pero... Faltaba, por ahí, un poquitito más de dulce de leche. Pero, todas esas cosas, bueno, porque capaz que te han hecho trabajar con los ingredientes que te han dado. Sí, dulce de leche, me quedé corta porque... Es tu primera, es tu primer... Sí, esta sí. No, gato, tenés que apelar que tiene buen corazón, esas cosas. Así puede llegar a mi gusto. No, no, yo como muy seguido este, la verdad que este estaba muy chica, la verdad que sí. Muy chica. Muy bien, gracias. Eh, yo opino lo mismo que Mariano, pero tenía rico gusto. Gracias. Sí. A mí me gustó. Gracias. Sí, estaba toda rica. Estaba... Oh... Estaba para arriba. Gracias. ¿Te va a dar una devolución? No, que quizás yo no suelo comer mucho dulce, pero... Por eso estás así, Valeria, que no comí. Me comí un cuarto. No, me gustó, me gustó, estaba rica. Sí, es cierto, el merengue, pero entiendo que esas cosas también pueden fallar. Lo que vale es que la hiciste con ganas y con cariños. Bueno, ahora dejé el negro que va a... Ay, la pasé en la prueba. Aplausos a la Romina. Gracias. ¿Cuál es el negro seleccionado? Tengo que elegir ahora. No, no me he dicho el negro. Por favor, la prueba individual ha sido ganada. ¡Bien! Lo metió su preso. Ahora, a ti, por favor, debes elegir... ¿Ya puedo elegir al negro? Un guacho, elegí un guacho. El guacho elegido es... Bueno, para. ¿Quién quiere ir? Levanta la mano. No, no, no. Yo quiero... Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Así la pluma de ganso para decir... Es una celda. Romántica. Ah, bueno, bueno. Dale, gordo. Cordo, cordo. No, hasta abajo, te parecemos todos nenes. Dale, gordo, elegí, elegí. Yo sé que va a... Salita azul. Sí, va a pelar tu corazón. Bueno, Fran, porque... ¡Bien! 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 ¡Bien, loco! El gordo que le diga, pobre gordo, es que... Está bajando kilos y no le gusta. El gordo quiere zamparse todas en la cena. ¿Está bien? Bueno, la torta una mierda, la cena va a estar buena. Bueno, la torta una mierda. La hice con amor, vacía. Ah, sí, esa es la voluntad de Ramírez también. Te la decimos. Bueno, me voy a bañar. Gracias a vos, pasame un momento distinto en la casa. Bueno, para... Gracias a mí no se quedaron de hambre. Para hacer la producción, hacemos, hacer los dos muy lindos. Sí. Tragedia. ¿Más? A eso me dijeron. Cuando fui la primera vez, que los dos que iban tenían que producirse. O sea, no producirse, que cambiarse, bañarse y todo eso. Bañarse, hijo. Sí, porque estoy llena de harina, llena de yema. Yo no sé si el smocking hoy o el traje de pianista que traje. Y nos acabamos de enterar que Romina pasó la prueba. Más allá de que Pinta no estaba buena, todos consideran que estaba rica. Habla bien de ellos. Lo que no me gustó, era previsible que eligió a Francisco. Va a cenar con Francisco. Pero, ¿vieron la cara de Eloy? Están viendo en este momento la cara de Eloy. Se va a ir a tocar al baño. Es pan triste. No, no creo que tenga ganas. Te digo una cosa. No, está estresado, está enojado. Se va a ir a tocar al baño. Lo erotizan. Le estaban haciendo un primer plano Eloy. Y la verdad que por primera vez sí es un rico chico. Ahora, evidentemente de personalidad. La de rico chico, pues es la tía B. Muy básico la tía en carna. Le mando un saludo. Pero digo, evidentemente la personalidad no lo ayuda. Porque el tipo podría agarrar por pinta. Muy resentido. Pero mira que tiene 500.000 seguidores en Twitter. No sabemos qué le pasa Eloy, pero sí sabemos qué tanto Francisco. Con Romina. Sí. 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 Gracias por ver el video